La razón por la cual está mi corazón deshecho Y es que no me puedo más que fácil conformar De veras que lo estoy sintiendo De verdad no puedo aceptar la realidad Escucha la desilusión No sé ni por qué te perdí Amor estoy inconsolable Cómo resignarme a quedarme sin ti Cómo me duele perderte Saber que ya no me quieres Cómo me duele perderte ¿Por qué tanta mala suerte? Que has metido en tu corazón Que a mi cariño lo desechó De esta manera injusta y cruel Cómo he sentido esta decepción Saber que ya no eres mía Que no me amas Cómo me duele Escucha la desilusión No sé ni por qué te perdí Amor estoy inconsolable Cómo resignarme a quedarme sin ti Cómo me duele perderte Saber que ya no eres mía Saber que ya no eres mía Saber que ya no me quieres Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte ¿Por qué tanta mala suerte? ¿Por qué tanta mala suerte? Que has metido en tu corazón Que a mi cariño lo desechó De esta manera injusta y cruel Cómo he sentido esta decepción Saber que ya no eres mía Que no me amas Cómo me duele ¿Por qué grantsaba por eso? aumento en tu corazón Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Cómo te quité Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Cuánto me duele perderte Cómo me duele perderte Gracias.